Hay información de último momento que comenzamos a repasar con nuestro contacto en el móvil de exteriores. Trabaja allí Maxi Raimondi. Maxi, buenas noches. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches. En Avellaneda, al 4300, estamos en donde hay un corte, un piquete de un grupo de vecinos que mantiene completamente interrumpido el tránsito. Aquí, a la altura de lo que es el pasaje Palpa. El motivo de este corte es, bueno, valga la redundancia, un corte, pero de luz, que sufren los vecinos no sobre lo que es Avellaneda, sino sobre una calle, un pasaje, que está bien aquí donde están los vecinos, que es pasaje Palpa. Al parecer hace dos días, 48 horas que están sin luz desde que empezó la lluvia, la mayoría de las viviendas tienen conexiones precarias, irregulares, y bueno, la lluvia los afecta sobremanera. Vamos a charlar con alguno de los vecinos. ¿Es así? ¿Más o menos dos días que no tienen luz? Sí, hace dos días que estamos sin luz, y si vos verás los que tienen luz son los que se conectan del cableado de la calle, de cuando viene la luz de la calle, y bueno, y algunos tienen, pero para allá al fondo son dos cuadras. Lo único que pedimos es que la EPE venga y que nos tire, aunque sea dos cuadras el cableado, porque tampoco queremos arriesgar a los vecinos como ya se arriesgan varias veces y ya pasó de aquel lado de la vía que un muchacho murió el electrocutado por subirse y conectar. Solo eso le pedimos. Yo tengo a mi bebé de cuatro meses y hoy a la mañana tuve que salir con la lluvia, taparlo bien, envolverlo en un nylon y llevarlo hasta la casa de mi mamá porque estábamos muertos de frío en mi casa. Y hay un montón de chicos. Mi vecina tiene nenes también enfermos que no puede estar sin luz o sin los medicamentos en la heladera, porque si bien estamos en una villa de emergencia, cada cual tenemos nuestro trabajo y queremos salir adelante, y si nos quieren o pueden traer también los mediadores comunitarios, nosotros no nos negamos a pagar. Pero solo que nos solucionen esto. Si verás hay un... Es histórico este problema acá, ¿no? Los mediadores sociales están reclamando que no los instala la empresa y bueno, y ustedes prácticamente a la deriva de lo que pueda pasar con el tiempo, la lluvia, el viento. Sí, sí, esto ya no es de ahora, esto es de siempre, sino la luz, el agua, ¿viste? Y así estamos, siempre con algún problema. Y nunca tenemos soluciones. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a que vengan y que nos den una solución y poder pagarlos. No nos negamos a eso, pero que nos den una solución. Porque tenemos... Más por los chicos, no por nosotros. Es verdad, así cuando llueve tenemos que estar atentos a ver si no se electrocuta. La otra vez se prendieron fuego los cables. Sí, ¿viste? Si no caemos... Ustedes, si no me equivoco, calefaccionan a través de la energía eléctrica. Es la única manera de calefaccionar un poco sus viviendas. Sí, sí, el que tiene estufa, bueno, prendemos la estufa y bueno, a veces te tira y a veces no también la luz. Pero bueno, hoy no podemos prender tampoco así, digamos, unas maderas para calentar porque como verás se mojó todo y estamos así. Bien. Bueno, Martín, lo escuchaba recién a Zuckerman hablar un poco de la situación compleja y tirante y las tensiones entre la economía y la salud. Y acá también pasa más o menos lo mismo porque son vecinos que se conectan irregularmente, clandestinamente, porque no tienen siquiera la posibilidad de medidora. Y Cristian les mostraba recién la maraña de cables que hay en el acceso a este pasaje, lo que es pasaje Palpa. No llueve en este momento, Martín, ya paró la lluvia, pero hace un frío, bajó enormemente la temperatura y se ha levantado viento sur. Les pido a algunos vecinos, si me acompañan, vamos a mostrar un poquito lo que es el pasaje Palpa. Y la mayoría de estos vecinos no tienen otro modo de calefaccionar, que no sea enchufando alguna estufa a la corriente eléctrica y no soporta, no soporta, esta conexión no soporta. Bueno, en tu caso, ¿qué tal? Buenas noches. También vecina acá de este pasaje estamos caminando. Sí, nosotros, bueno, como verán los cableríos, que estoy irregular y no nos podemos calefaccionar, los chicos hace de ayer que lloran porque están sin luz, yo tengo un nene de dos años con broncoespasmo hace del viernes, y con este clima, y así sin luz, se me enferma cada vez más. Él ya lo tuve internado, sufre de asma y de convulsiones también. Y con este tiempo así, se me empeora peor. Y encima con el tema ahora del virus, se hace imposible ir al hospital, esperar. Y como verán acá, es todo irregular. Esta es una, me decían, una de las únicas casas que tiene luz en todo el pasaje. Afortunado este vecino que conserva energía, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no tenemos. Es como un sector que tienen, otros no tienen, porque hay distintas facs de luz. Algunos tienen, otros no. Como verán, mirá, allá está la luz, que se puede ver, es una velita. O sea, con eso no nos podemos ni calentar, ni prender, ni enchufar nada. Como verán, también lo que es acá adentro y para allá al fondo es peor. Sí, sí, el barro y todos los problemas que sufren. Sí, Martín. No, que hay dos factores que son importantes a tener en cuenta. En principio, que desde la EPE se ha anunciado que tienen serias dificultades a partir del brote de COVID-19, porque las cuadrillas no están en su total capacidad operativa. Y además, trabajar bajo estas condiciones climáticas es extremadamente peligroso. Sí, 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 y a eso se le suma la particularidad de este barrio. Reciente, seguramente apreciado lo que te mostraba Cristian, una telaraña de cables. Sí, 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 una telaraña de cables y... Un cable de muchas conexiones, todo muy irregular. Y, bueno, como verás, este problema lo tenemos siempre. Cada vez que el clima está así, sufrimos la falta de luz. Se nos corta y tenemos que esperar, pero hoy se hizo la espera muy larga, porque hace desde ayer, muy temprano, que estamos sin luz. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es un poco el panorama de estos vecinos. Y quiero cerrar con algo que me decían, mostrando, vos fijate también cómo viven, cuánta necesidad, cuántas cosas. Este es otra parte del pasillo en donde, bueno, en el medio del barro tienen que salir. Y nos decían muchos vecinos, y esto lo quiero transmitir, la gran mayoría agua también en el verano, bueno, todos sufren. La gran mayoría son laburantes, hacen changas y están dispuestos también a pagar un medidor. Intentan gestionar medidores sociales, pero, bueno, su reclamo no tiene éxito. Entonces no les queda otra alternativa que engancharse de la luz. Desde que empezó a llover, están sin servicio, y por eso el corte, el piquete, que, bueno, como información de servicio también es importante, sepan los automovilistas que no van a poder transitar por Avellaneda 4300. Estuvo la policía, estuvo gendarmería, se están haciendo cortes 100 metros antes y 100 metros después. Maísi, muchas gracias. Gracias.